siempre felices como dice doña Juanita muchos años ya aquí yo creo que ya vamos 25 26 años de estar participando junto con ustedes en las maratónicas y ustedes conocen la dinámica de cómo funciona cada maratónica voy a leer unas escrituras compartir algunos pensamientos e inmediatamente queremos que comiences a comunicarte que comiences a llamar que aproveches esta oportunidad creo con todo mi corazón que el señor nos ha traído desde puerto rico con una palabra especial para bendecir a las mujeres en el día de hoy si tienes tu biblia y en tu casa hoy esto no es regular en mí yo nunca leo muchísimas escrituras pero en este caso en esta ocasión si voy a leer unas cuantas escrituras voy a leer génesis capítulo 24 comenzando en el verso 50 hasta el verso 61 que dice de la siguiente manera entonces labán y betuel respondieron y dijeron de jehová ha salido esto no podemos hablarte malo ni bueno y aquí rebeca delante de ti tómala y vete y sea mujer del hijo de tu señor como lo ha dicho jehová cuando el criado de abraham oyó sus palabras se inclinó en tierra antes jehová y sacó el criado al hajas de plata y al hajas de oro y vestidos y dio a rebeca también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre y comieron y bebieron él y los varones que venían con él y durmieron y levantándose de mañana dijo enviadme a mi señor entonces respondieron su hermano y su madre se refiere al hermano de rebeca y a la mamá de rebeca espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días y después irá y él les dijo no me detengáis ya que jehová ha prosperado mi camino despachadme para que me vaya a mi señor ellos respondieron entonces llamemos a la doncella y preguntémosle y llamaron a rebeca y le dijeron irás tú con este varón y ella respondió si iré inclina tu rostro ahí donde te encuentras vamos a orar padre te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de sembrar tu palabra declaramos que cada corazón cada mente cada espíritu está abierto listo y preparado para recibir revelación de parte tuya declaramos que esta palabra llega a lugares donde hay necesidad de recibir una revelación de parte del señor padre creemos que esta palabra trae transformación y es la respuesta a la oración de tus hijos en el nombre poderoso de jesús y ahí donde te está puedes decir amén bien fuerte no importa quien te oiga siempre me gusta como decía pablo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de dios así que donde quiera que tú estés escuchando ahora dice amén ahí bien fuerte que todo el mundo te escucha en recientes días dios me ministró a través de la historia de rebeca específicamente y quisiera verdad tener todo el tiempo para poder explicar completamente pero probablemente tú has escuchado algunos detalles de esta historia conocer la historia de sarah y abraham que por mucho tiempo no pudieron tener hijos sarah era estéril oraron al señor creyeron por veintipico de años que dios iba a traer ese hijo de la promesa finalmente a la edad de 100 años abraham recibe a su hijo y luego de un tiempo bueno pues sarah pasó a morar a la presencia del señor y abraham e isaac se quedaron solo pero isaac especialmente estaba muy triste por la pérdida de su madre abraham viendo su tristeza dijo este muchacho necesita algo ya él sabía lo que necesitaba necesitaba una esposa porque los proverbios dicen que el que haya mujer buena cosa haya así que abraham estaba en búsqueda de que su hijo recibiera un segundo aire de motivarlo de sacarlo de aquella tristeza de sacarlo de aquel luto de sacarlo de aquella depresión de estar llorando a su madre y entonces manda a llamar a su siervo a eliezer y le dice ve a tal lugar y encuentra allí una mujer para mi hijo isaac y ahí va eliezer obediente un siervo fiel un siervo que si no hubiera sido por la llegada de isaac quizás hubiese heredado todo lo de su amo porque la biblia nos muestra que prácticamente ese era el plan que tenía abraham eliezer fue fielmente a buscar a esa mujer no sabía quién era no tenía verdad tenía unas instrucciones específicas de parte de su amo pero no era que le dijo ve a buscar a tal persona sino que le dijo ve a escoger una mujer para mi hijo isaac y ahí llegó eliezer y si usted conoce la historia eliezer llegó hasta un pozo y ve a esta chica y dice bueno señor si a esta muchacha yo le pido de tal manera y responde así esa va a ser y efectivamente así fue tal y como eliezer dispuso en su corazón y cada señal que le pidió al señor ahí dios cumplió cada señal y él entendió que esa era la mujer que dios tenía para el hijo de su amo eliezer llega hasta la casa de esta muchacha y estando allí bueno ahí es donde prácticamente comenzaron comenzamos a leer y fíjate que la familia fue sorprendida con esta petición de que rebeca saliera de su casa y fuera a un lugar lejano fuera a un lugar de donde simplemente no no era como ahora verdad nos pasa algo así ahora buscamos el instagram de esa familia buscamos el facebook llamamos a alguien que lo pueda conocer en estos tiempos ninguno de esos medios estaba disponible así que tenían que confiar en la palabra de este amo y dice la biblia que eliezer llegó hasta allí haciendo esta petición la familia estuvo de acuerdo y luego de eliezer darle al haja de oro al haja de plata vestido al hermano al papá a la mamá todos los familiares entonces dice la biblia que eliezer dijo quiero irme ya no no podemos quedarnos aquí déjenos ir y la familia inmediatamente puso un pero y dijo no no hacen falta queremos que ella permanezca aquí con nosotros por 10 días y eliezer insistió y dijo no 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 te tengan ya queremos irnos y entonces fueron donde rebeca y dijeron bueno vamos a preguntarle a ella ese es un detalle muy importante porque porque en los tiempos bíblicos no era como que las mujeres tenían verdad ese voz y voto como gracias a dios tenemos en el día de hoy donde tenemos poder decisional donde nuestra opinión se toma en cuenta donde podemos elegir sobre nuestros caminos en cuando lees esa sección de esta historia es algo muy puntual que llama la atención que rebeca haya sido la clase de mujer que número uno cuando el ciervo buscó señales tuvo todas las señales y número dos que la familia le dio la oportunidad de elegir sobre su futuro y hoy yo quiero durante estos próximos minutos durante estos próximos minutos simplemente llamar tu atención a esa respuesta de rebeca porque la respuesta de rebeca fue una respuesta puntual la respuesta de rebeca creo con todo mi corazón que está en el corazón de muchas mujeres que están sintonizando este tiempo especial cuando fueron donde rebeca y le dijeron tú te vas a ir con este varón como él quiere ella dijo si iré si iré creo con todo mi corazón que dios me ha enviado desde puerto rico para dirigir una palabra específica para aquellas mujeres que han estado orando que han estado creyendo por una oportunidad en su vida creo que al otro lado de estas cámaras hay mujeres que en tu tiempo de oración tú has estado clamando porque dios abra una puerta tú has estado clamando porque llegue una nueva oportunidad tú has estado clamando en tu corazón porque algo nuevo surja en tu vida veo mujeres que han estado esperando demasiado tiempo por una oportunidad veo mujeres que piensan o se sienten que están estancadas en algún lugar como que se encuentran dando vueltas en el mismo lugar y no se activan los planes de dios no comienzas a ver las cosas que has sentido en tu corazón que dios te ha prometido puedo ver mujeres que quizás están cansadas de esperar están cansadas de la incertidumbre están cansadas de sentir el estancamiento yo quiero que tú sepas en el día de hoy que hoy es el día de tu oportunidad hoy es el día que ha llegado a tu puerta el eliezer el eliezer es aquel que abrió la puerta para la vida de rebeca para que ella pudiera entrar en los planes de dios para su vida y hoy yo quiero hablar a toda mujer que tú sabes que hay unos planes de parte de dios que tú sabes que hay algo que te ha inquietado en el corazón que quizás tienes alguna idea o quizás simplemente está cansada del lugar donde está de las circunstancias en las que estás viviendo estás cansada de llorar por las mismas cosas pelear por las mismas cosas anhelar las mismas cosas y que nada suceda en tu vida yo he venido a hablarle a mujeres que en el día de hoy se van a poner en pie y cuando dios hable a tu vida tú vas a decir si iré si iré si iré si iré creo con todo mi corazón que hay mujeres que han estado esperando por esa nueva oportunidad para su vida creo con todo mi corazón que hay mujeres en el día de hoy que tú puedes entender que dios está hablando a tu corazón y hoy te puedes levantar y decir si iré si iré a mi destino si iré a mi propósito si iré a lo nuevo que dios tiene para mi vida si esa mujer eres tú yo quiero que tú corras al teléfono ahora es posible que ya ahí en las pantallas estén pasando los números de teléfono para cada uno de los diferentes países y yo quiero que tú comiences a llamar ahora si tú dices pastora se me hace más fácil escribir a través del whatsapp gloria a dios comienza a escribir a través del whatsapp si tú dices pastora es que lo estoy viendo aquí en la computadora bueno pues ahí de seguro hay algún lugar donde puedes chat con alguien donde puedes hablar con alguien a través de la computadora y el llamado del día de hoy es para aquellas mujeres que anhelan una nueva oportunidad que anhelas una nueva puerta que se abra en ti que anhelas recibir algo nuevo de parte de dios es posible que ya estás agotada de vivir las mismas circunstancias de llorar por las mismas cosas de sentir que tus planes no se mueven que no hay adelanto de sentir estancamiento sobre tu vida ponte en pie y dile al señor si iré si iré a